No sé qué tengo, estoy aquí, mirándote y llorando en silencio. Me pesa la carga del pecado que hay en mí, me siento tan pequeño ante tanto que me has dado. Mi vida no es perfecta, reconozco, y aún así me dices que soy bueno. Que tengo dentro de mí tantas cosas, que me amas, que he fallado, que está pagado el precio de mi pecado. Me llamas a mí, en mi persona, no te importa la manera, lo que soy, con lo que vivo. Me da la oportunidad de creer en ti, en mi persona, no te importa la manera, lo que soy. Con lo que vivo, me das la oportunidad de creer en ti, y yo creo. Me llamas a mí, Señor, me llamas con mis debilidades, me llamas con mis fortaleces, me llamas con mis alegrías, me llamas con mis tristezas, me llamas cuando he atravesado momentos de crisis, me llamas en momentos de felicidad. Estás en todas partes, en todo lugar, en todo momento, y sé que en todo momento me estás llamando, y hoy te quiero decir que yo creo. No importa la manera en la que soy, no importa la manera en la que vivo, pero sé que me amas, no sé qué tengo, no sé qué tengo, pero lo que sí puedo asegurar es que te tengo aquí. Hoy te quiero dar gracias por la oportunidad de estar una vez más pudiendo compartir este programa Finanzas con Fe, en Barra Radio. Te pido por todas las personas que hacen posible que este programa pueda llegar a ese corazón de esa persona que quiere aprender de finanzas relacionadas a la palabra del Señor. Te pido sanación financiera por todas las personas que hoy viven en deuda, por todas las personas que hoy viven en crisis, por todas las personas que hoy viven en depresión, por todo lo que hicieron en el pasado, y que muchas veces se repiten si hubiera. Que hoy nos revitalices, nos resetees y nos des una nueva vida, porque tú nos llamas. Yo creo, Señor. Creo en tu palabra. Creo en ti, Señor. Creo en que tú estás presente en cada momento de mi vida. Creo que hoy estás aquí, donde dos o más se reúnen en tu nombre, sé que ahí estás, y sé que dos o más estamos reunidos aquí para contemplar tu palabra. Así que, hoy, Señor, te quiero pedir que nos regales tu bendición, que seas nuestro guía, que nos quites cualquier problema de preocupación, que nos regales esa alegría que necesitamos para poder sonreír y mostrar la verdadera cara de Cristo en nuestra propia cara. Porque tú, tú nos dijiste que estaríamos hechos a tu semejanza, a tu imagen y semejanza. Y nosotros tenemos que ser el reflejo de ese Cristo vivo, de ese Cristo resucitado, de ese Señor que está presente con nosotros todos los días. Señor, hoy te quiero pedir por todas las personas que han sufrido un desempleo, por todas las personas que creen que no pueden salir, por aquellas personas que creen que se les ha acabado su vida. Y hoy quiero transmitir desde tus palabras, Señor, lo que nos puedas enseñar acerca de cómo educarnos financieramente cuando atravesemos un despido. Para aquella persona que no estaba preparada y que de repente le llegó ese despido, quiero que te siga dando gracias, Señor, que agradezca porque ese despido muchas veces viene disfrazado de una bendición para algo mejor que tú tienes para esa persona. Así que arrancamos de lleno este tu programa Finanzas con Fe. El tema del día de hoy es cómo sobrevivir, cómo sobrevivir financieramente a un despido. Está bien celebrar el éxito, está bien celebrar las alegrías, está bien celebrar los triunfos, pero es más importante prestar atención a las lecciones del fracaso. Cuando ha habido personas que quedaron desempleadas, incluso después de 25, 30, 35 años de estar trabajando en una empresa, entran en una crisis, entran en una depresión, entran en temas de ansiedad porque no saben qué es lo que depara el futuro. Pero yo te invitaría a dejarle tu confianza al Señor y decirle gracias por todos los años que me permitiste estar en esta empresa, gracias por todo el aprendizaje, gracias por todos los compañeros, gracias por los amigos, gracias por las personas con las cuales me permitiste conectar y hoy me pongo en tus manos para que me lleves a aquel lugar al que tú me quieres llevar. Llévame allá donde tú sabes que habrá paz. Llévame allá para ser instrumento de tu paz, como aquella canción que dice hazme un instrumento de tu paz, que donde haya lleve yo tu amor. aquel lugar donde sabes que podré poner mis dones y talentos al servicio de las personas que están alrededor, que podré mostrar tu propia cara, imagen y semejanza tuya, Señor, mostrándole al Cristo vivo y resucitado en mi propia cara para que las personas lleguen y me digan ¿por qué vives tan feliz? ¿cómo le haces para vender tanto? ¿cómo le haces para estar siempre sonriente? ¿cómo le haces? Porque Cristo vive en mí. Señor, ayúdanos a aprender de cada fracaso. Norman Vincentville decía en su libro El Poder del Pensamiento Positivo que cada fracaso tiene una semilla de cambio, tiene una semilla de transformación, tiene una semilla de crecimiento. Venimos a este mundo a convertirnos en una mejor persona, mejor persona que ayer, una mejor versión de nosotros mismos. Yo te invitaría como primer punto a que diras gracias por haber tenido el empleo que tuviste y gracias porque hoy estás desempleado. ¿Cómo voy a dar gracias por eso? Hoy muchas personas ya no pudieron respirar, hoy muchas personas ya no pueden ver, hoy muchas personas ya no pueden caminar, una persona en equipo de trabajo con quien íbamos a comenzar a hacer el taller de administración del tiempo, hace cuatro días, fue embestida por un carro con su hija, la alcanzó a aventar, ayer me mandó una foto con Collarín. Hoy estamos, mañana no estamos, hoy estamos con salud, mañana no sabemos. Por eso, dale gracias por todo lo que tienes al Señor y dale gracias por la oportunidad que te dio de haber participado en esa empresa, de haber tenido el aprendizaje y que hoy te quiere llevar por otro camino. Aunque pase por quebradas oscuras, no temo ningún mal, dice el Señor en el Salmo 23, versículo 4. Aunque pase por quebradas oscuras, aunque pase por lugares donde no quería pasar, aunque pase por lugares que en su momento me trajeron tristezas, por quebradas oscuras, dice la palabra de Dios, no temo ningún mal, no tengas miedo, 365 veces está repetido en la palabra del Señor, no tengas miedo, no temas ningún mal, estamos preocupados por lo que va a pasar en el futuro, pero Dios siempre provee, provee a la persona que se mueve, provee a la persona que se sigue preparando, provee a la persona que se está convirtiendo en la mejor versión de sí mismo. Es momento de empezar a leer, de escribir, de pintar, de meterte a tu clase de guitarra, de violín, de piano, todo ese tiempo que en su momento no pudiste aprovechar por dedicarle 20, mil 5, 30, 35 años, dale gracias, pero hoy el Señor te está regalando una bendición para tener un cambio, solamente hay que estar preparado, hay que saber qué tenemos que hacer, dice el Señor, porque tú estás conmigo, con tu vara y tu bastón, y al verlos voy sin miedo. Nuevamente, espero que entre hasta la profundidad de tu corazón, hasta la profundidad de tu mente, aunque pase por quebradas oscuras, no temo ningún, no dice solamente temeré algún mal, no es, no tengo ningún mal, porque estás en manos del Señor, porque tú estás conmigo, con tu vara y tu bastón, y al verlas voy sin miedo. Salmo 23, versículo número 4, perder el empleo, es uno de los eventos más estresantes de la vida, y mantener una actitud positiva en la búsqueda de uno nuevo, puede ser un reto, la preocupación constante por pagar tus cuentas puede apoderarte de tu mente, y la vergüenza, la ira, la traición, y otras emociones que incluso entran en este juego, sin embargo, no todo está perdido, hoy te voy a dar ciertas opciones, que independientemente del tiempo que te podría tomar en contra de tu trabajo, es importante poner un marcha en plan. Número 1, todo lo que tenemos viene de Cristo, todos los empleos que existen son de Cristo, todo el dinero que está circulante es de Cristo, todo lo que ves, todo lo que somos, todo lo que hacemos es de Cristo, nada es nuestro, primer punto, yo te diría, pide y se os dará, Mateo 7, 7, pide y se dará, señor, quiero encontrar un empleo similar al que tenía porque estaba sumamente feliz en el lugar en el que estaba, un lugar que me pueda permitir desarrollar los dones y talentos que tú me enviaste para hacer crecer una empresa, empresa, si tengo que emprender, busca el lugar adecuado en donde voy a rentar ese local, en donde voy a emprender lo que he querido emprender desde hace muchos años, entonces, primer punto, pide y se te dará, palabra del señor, no es palabra mía, es palabra del señor, créle a él, la preocupación es un pecado, tenemos que dejar de preocuparnos, no temer a ningún mal aunque pasemos por senderos oscuros, por lugares oscuros, porque el señor siempre está contigo, dice Alicia, ¿cuánta seguridad nos regala? Nuestra máxima seguridad debe estar puesta en el señor, no, no es una doctrina, no, no es, ay sí, una religión, no, es Cristo y María que están presentes en todo momento a tu lado y a mi lado y al lado de todos porque Dios es omnipresente y es omnisciente, puede estar en cualquier lugar, en cualquier tiempo, en cualquier momento y no está en una rebanadita de pastel para ti y una rebanada de pastel para otro, es un pastel completo para ti porque es Dios, ¿va? Entonces, hay que marcar, pero hay que poner de nuestra parte, te voy a decir, si me cae muy gordo que las personas digan Dios proveerá, claro que Dios provee, diario, claro que existe la divina providencia, pero ¿qué pasa? Si yo me quedo acostado todo el día y estoy aquí, ya pasó media hora, ya pasó una hora, ya pasaron dos horas, tres horas, me levanto y le digo al Señor, Señor, es que ¿por qué no me consigues trabajo? Es que está muy difícil conseguir trabajo, es que está muy difícil conseguir ventas, es que está muy difícil conseguir personas que quieran actuar, es que está muy difícil. Si te la pasas postergando, si no haces nada para conseguir ese trabajo, si no haces nada por hacer lo que el Señor ya te está poniendo, porque el Señor te va a poner bendiciones, te va a poner el libro que tienes que leer para aprender lo que tengas que aprender, te va a poner a las personas indicadas que te van a ayudar a encontrar lo que quieres encontrar, pero si tú no pones acción sin buscar cómo, sin buscar como Alicia, ¿cómo vamos a esperar que Dios nos dé bendiciones si nosotros no nos levantamos? El Señor no va a bajar, Jesucristo de la cruz, se va a quitar los clavos de la cruz y va a venir, ey, Marita, voy a pagar tus tarjetas de crédito, es el primer nombre que me salió Marita, va, oye, voy a empezar un sistema de ahorro para ti, oye, te voy a entregar mes con mes una cantidad, como te hace el gobierno, ahí te va la cantidad para que tú estés tranquilo, no, el Señor te dice el que quiera comer que trabaje, haz un presupuesto si quieres tener finanzas sanas, finanzas correctas, ¿en dónde me lo dice? Y quien va a construir un edificio no se sienta primero a calcular cuánto es lo que va a gastar para que después no se rían de él y el Señor te habla de hacer un presupuesto y el Señor te habla de cambiar tu manera de pensar, de dejar de renegar, de ver la vida de una manera positiva, levántate, toma tu camilla y anda, no te dices sigue ahí acostado, muévete, la divina providencia existe para aquella persona que se mueve, levántate, baña, despabila, te busca y encontrarás que tus ideas trabajen, ponte a leer, ¿quieres ideas? lee, oye, no tengo ideas de qué trabajo generar, de qué emprender, de qué mover, de cómo hacer mi trabajo, pues lee, ponte a leer, pero no quieres leer porque dices que tú naciste no para leer, que tú no naciste para estar leyendo, que te quedas dormido, que no es para ti la lectura, entonces sigue en el lugar en el que estás y después no digas es que Dios no provee, me mintieron, es que Dios no es bueno, es que si existiera Dios no me habría pasado esto y decía una chava perdida, tengo que decir que está, dice, si Dios existiera en su partido de despedida no me habría regalado esta lesión y ¿sabes por qué te la regaló? porque quería regalarte una bendición, quería enseñarte algo que tú no has aprendido, a reconocerlo a él como tu rey, como tu Dios, porque tú y yo sin Dios no somos absolutamente nada, pero Dios sigue siendo Dios sin ti, sin mí, al que le conviene tener la confianza puesta en el Señor, en el Maestro somos tú y yo, no él, va, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Número uno, evalúa tus finanzas, haz un análisis detallado de tus gastos e ingresos, oye, ingresos, pues me quedé en cero Gabriel, no tengo nada, no ha generado una retita, no, nada, ok, cero ingresos, gastos, mis gastos ahorita son de 15 mil pesos mensuales, me dieron esta liquidación, me alcanza para vivir 3, 4 meses, ok, ¿cuál fue uno de los errores? Porque ahorita tengo, tengo nada más 3 o 4 meses, ¿qué habría pasado si yo hubiera tenido un ahorro que se hubiera convertido en un fondo de tranquilidad y ahorita me diera la posibilidad de 2 años no trabajar? Y me lo dijo una persona que se apellida Salazar, Gabriel, es que yo me quedé 2 años sin trabajar, fueron como 2 años sabáticos que me dieron a reflexionar y cambiaron mi vida, fue un par de aguas en mi vida, tú no tienes tiempo ni siquiera de enfermar, te mencioné una persona, Gabriel, es que yo no me puedo ni enfermar porque tengo que llevar la comida a mi casa todos los días y ¿qué pasa si te enfermas una semana? No sé qué comería mi familia, no sé qué haría mi familia, entonces necesitas evaluar tus gastos, reflexionar qué es lo que pasó en el pasado, que vas a cambiar para que el futuro sea diferente, ¿va? Entonces, haz un análisis detallado de tus gastos, revisa qué gastos puedes recortar, abróchate el cinturón de austeridad, ¿qué es el cinturón de austeridad? Gastar solamente lo necesario, cosas necesarias, lo dice, la palabra del señor es vestido, gastos de casa, fijos como luz, como agua, como teléfono, no Netflix, no es un gasto necesario, Amazon Prime, no es un gasto necesario, Internet, puedes contemplarlo como gasto necesario, te opongo este caso, no estarías transmitiendo ahorita el programa de finanzas con FEM en Valor o Radio, porque estoy compartiendo en Internet, ya no es un deseo, es una necesidad, ¿ok? Vestido, gastos en casa, comida y bebida, y transporte, son las cuatro necesidades, de ahí en más, oye, ni las escuelas de tus hijas son una necesidad, entonces, las saco a la escuela privada y las mando a la escuela pública, si es necesario, tienes que hacerlo, pero en ningún lugar dice la palabra del Señor, no, esfuérzate y paga las escuelas privadas, sí o sí, porque primero está tu persona, primero, conozco personas que se dedicaban a trabajar todo el mes para pagar la mensualidad de la escuela de sus hijos, o sea, ¿cómo estás trabajando todo el mes? ¿qué le estás enseñando a tus hijos? Y tienes que trabajar ocho, diez, incluso doce horas, salirte de casa y tus hijos, ¿qué está pasando con ellos? Les estás dando todo, una escuela privada, pero les está faltando todo, que eres tú y no te has dado cuenta, entonces, evalúa tus finanzas, tus gastos, tus ingresos, para de ahí empezar a reflexionar qué gastos puedes recortar, identificar áreas en las que puedes reducir gastos sin comprometer tu bienestar esencial, no vas a cancelar el agua, no vas a cancelar la luz, no vas a cancelar el gas, ¿sabes qué? vamos a comer como la edad de piedra con, vamos a hacer una fogata y ahí vamos a calentar las cosas, no, no te equivoques, evalúa qué gastos puedes reducir sin quitar tu bienestar esencial. Número dos, establece un presupuesto realista, crea un presupuesto ajustado a tu situación actual, me quedan tres, cuatro meses de aquí para poder conseguir trabajo, lo que tengo que hacer es presupuesta el próximo mes, oigan, el próximo mes mientras no consiga trabajo, papá, mamá y familia no vamos a salir a comer a la calle, necesito que hoy trabajemos en equipo, necesito que trabajemos en familia y que nos demos cuenta de que ahora vamos a preparar comida en casa, vamos a preparar y buscar cosas económicas, nos vamos a ir al mercado de abastos, etcétera, etcétera, vas a enseñar incluso a tus hijos a salir de esos periodos de crisis, vas a enseñarles a mantenerte positivo, aunque haya una crisis, decirles porque lo más importante para mí son ustedes, son mi familia, no se preocupen, voy a conseguir y voy a hacer lo que tengo que hacer, recuerda, sin tener miedo a ningún mal, no te va a pasar nada, dice el señor, le crees al señor o solamente dices que le crees, va, si tienes alguna pregunta, vémela dejando por aquí y en un momento estaré por aquí contestando, ok, número 3, ahorra de manera inteligente, busca oportunidades de ahorro como descuentos o programas de lealtad, considera ajustar tus hábitos de consumo para maximizar tu capacidad de ahorro, te pongo un ejemplo, mi maestro de corrida Jesús, Jesús Aguilar tiene una empresa de hacer todo para primera comunión, vestidos, velas, etcétera, etcétera, creo que tiene como 25 colaboradores, entonces decía para maximizar y ahorrar, entonces ¿qué hacíamos? Separamos a cada, oigan, se va a ir un grupo de dos o tres personas, van a ir a comprar al abastos 10 mil pesos en los lugares que ya saben papa, naranja, todo lo que necesitan consumir y lo van a llegar y lo van a poner en el centro con los precios que les dieron para no tener que pagar el jitomate a 40 pesos sino pagarlo a 8 pesos porque fueron a comprar a granil, fueron a comprar costales, fueron a comprar casas, cajas, entonces llegaban y los 25 colaboradores empezaban, ellos mismos hacían su mini super, su mini mercado y cada semana le tocaba a una persona distinta, ideas, creatividad, si hoy estás teniendo un problema de desempleo, hoy es un buen momento para empezarte a educar financieramente, deja de renegar, deja de quejarte, las quejas son para las personas con mentalidad de pobreza, la gratitud son para las personas de mentalidad de riqueza, agradece y haz las cosas que te corresponden y están en tus manos, número 4, desarrolla habilidades adicionales, invierte tiempo en mejorar tus habilidades o aprender habilidades nuevas, esa habilidad que no habías aprendido porque estabas sometido 14, 16 horas trabajando, pero aprende esa habilidad nueva, aprende ese talento, aprende, oye, yo sé que tendría un mejor empleo la próxima si supiera hablar inglés al 100, voy a meter a trabajar mi inglés fluido, voy a hablar, voy a entrenar mi speaking, mi writing, mi listening, voy a, etcétera, voy a aprender la habilidad de vender, voy a aprender, me voy a meter un curso de cómo servir mejor al cliente para cuando llegue a una entrevista pueda dar una entrevista de una manera diferente y explicarles qué es lo que voy a buscar en base a la experiencia que tengo y lo que acabo de aprender un curso nuevo que lo estoy complementando para dar un mejor servicio en la empresa nueva que me voy a integrar. La formación continua puede aumentar tus posibilidades de encontrar un nuevo empleo y mejorar tu motivación. Ok, revise inmediatamente los beneficios de desempleo, averigüe si usted es elegible o cuenta con algún seguro de desempleo, no cuesta nada investigar, investiga si dentro de tu compañía había un tipo de seguro de desempleo, elabora un plan para tus cuentas, si tú crees que podrías tener problemas para hacer tus pagos, busca ayuda rápidamente para evitar sombra, endeudarte o declararte en bancarrota, negocia con tus acreedores, pídeles la oportunidad de congelar mientras consigas y diles, no en más de 6 meses voy a reactivar el pago que te estoy haciendo, ninguna crisis dura más de 6 meses si tú te comprometes a salir de ella. Ojo, escuchaste bien, me decía una vez un primo, oye primo, tengo 9 años y conseguir trabajo y tú me dijiste que ninguna crisis financiera dura más de 6 meses y yo, a ver, cuéntame tu día, no, pues a las 10 de la mañana me levanto, desayuno, me voy a andar en bicicleta, regreso a la 1, me baño, reviso, mando currículum y a las 4 empiezo a revisar si me ha llegado algún tipo de correo y yo, es que estás trabajando una o dos horas máximo para ver si encuentras trabajo pidiéndole a Dios no encontrarlo. Si tú buscas de manera comprometida y empiezas temprano desarrollando tus habilidades, haciendo ejercicio, técnica leo, lectura, ejercicio y oración, pidi y se os dará, señor, consígueme el mejor empleo que tú me quieras conseguir y empiezas a trabajar a las 9 de la mañana como si tuvieras empleado, ¿sí? Mira, hay muchos vendedores que no tienen grandes resultados porque no se ven como empleados de su propia empresa. Yo siempre te he dicho, si tú quieres tener grandes resultados, tú tienes que verte como tu empresa SADCB. Ejemplo, voy a poner aquí nombres, Alicia SADCB, Day SADCB, Marita SADCB, Karina SADCB, Roger SADCB, Alma SADCB. Entonces, ¿qué tanto estarías dispuesto a hacer crecer esa SADCB si tú fueras tu propio empleador y tu propio empleado dentro de tu empresa? ¿Cómo te calificarías? ¿Te levantas temprano? ¿Se levanta temprano ese tu mejor empleado en tu empresa que eres tú? ¿Te levantas temprano? ¿Te duermes temprano? ¿Tienes un plan de crecimiento personal, de desarrollo? ¿Tienes un plan financiero, PFP, plan financiero personal? ¿Tienes un plan o un tiempo puesto en tu agenda donde dices estas próximas 3 horas de manera comprometida, de manera enfocada, me voy a dedicar a estar buscando, enviando currículos, hablarle a algunas personas de empresas que a mí me gustaría? Es, no, no voy a buscar, yo voy a buscar la empresa con la que quiero trabajar, no voy a esperar que una empresa me busque a mí. ¿Va? Entonces, elabora un plan para tus cuestas si tú crees que podrías tener problemas para hacer, ah, la negociación con tus acreedores por tu cuenta es posible, pero puede ser estresante. ¿Va? Permanezca asegurado. Si usted estaba cubierto por un seguro de salud, es posible que pueda continuar con su cobertura por su propia cuenta. Si tú tienes dentro de tu empresa un seguro de gastos médicos, hay una extensión en algunas empresas como GNP, creo que es MAFRE, que te da la posibilidad de cuando tú salgas de la empresa en la que te encuentres, poder continuar con tu seguro de gastos médicos. Un seguro de gastos médicos mayores puede salvarte de la ruina financiera total. Una hospitalización te puede costar, te voy a poner un caso, si tu hija necesita un trasplante de riñón, vas a necesitar 400, 500, 600, 800, un millón de pesos o la opción de irte a un hospital público. ¿Serías un hospital público? ¿Están los mejores doctores? Sí, claro, por ahí dicen, tienes que tener palancas para entrar al centro médico, para entrar y ser atendido de manera inmediata porque probablemente tú necesitas la operación de manera inmediata, necesitas el medicamento de manera inmediata, pero al no tener un seguro de gastos médicos, ¿qué no harías? Porque tu hija recibirá ese trasplante de riñón que el doctor dijo que lo necesita hacer en los próximos 3 días y no corre en riesgo la vida de tu hija. Seguro de salud, sumamente importante, por eso hay que prevenir esa parte. Mantén una rutina diaria, establece una rutina para mantener la estructura en tu día, incluye tiempo para la búsqueda de ese nuevo empleo, para la formación y para la autotuidad. O es momento de acelerarle al ejercicio, de hacer el ejercicio que no habías hecho años atrás por el pretexto de que trabajabas mucho, el momento de empezar a leer y el momento de empezar a entregar tu vida a Dios a través de la oración. Malamente muchas personas seguimos a Dios, nos ponemos a orar, nos podemos a pedirle, nos podemos a platicar cuando atrovisamos periodos de crisis. No importa, que sea el momento de resetearte y decir a partir de ahora, Señor, y también en los momentos buenos estaré apegado a tu reino a través de la oración. Número 7, comparte tus experiencias y preocupaciones con amigos y familiares. La conexión en otros puede ofrecer perspectivas útiles y apoyo emocional. Dice, no des consejos cuando no los pidas. Aquí sí pide consejos. Oye, si encuentras una posibilidad de estoy buscando esto, probable alguna de las personas que conoce cuál es tu sentir, cuál es tu manera de trabajar, cuál es tu integridad, cuáles son tus valores, cuáles tenga alguna opción viable dentro de la misma empresa en la que está él o en una empresa muy cercana. Practica el autocuidado. Esto es sumamente importante. ¿Qué tiene que ver esto con finanzas? Necesitas primero la felicidad para conseguir ese lugar bueno en el que vas a trabajar porque uno atrae lo que es. El otro día te compartió una cápsula que decía no persigas, atrae, conviértete en una mejor persona. No persigas a las mariposas. Crea ese hermoso jardín donde las mariposas quieran llegar. El autocuidado te convierte en atracción, no en perseguidor. Dedica tiempo a actividades que te relajen y te hagan sentir bien. Me encanta jugar racquetbol. Hoy jugué cuatro partidos de racquet a 15 puntos. Terminé completamente empapado. El día de ayer fui a jugar fútbol. Ayer leí más de dos horas. Haz más cosas que te relajen y te hagan sentir bien. Me fui a ver a mi hija, ¿vale? Me fui a ver a mis hijas a gimnasia. Entonces, imagínate mi felicidad completa. Eso te convierte en una persona que persigues, sino en una persona que atrae. El autocuidado es esencial para mantener una salud mental positiva durante el desempleo. Número nueve, visualiza el éxito. Imagina tu futuro profesional y visualiza el éxito. ¿Cuál es la empresa en la que quisieras estar? ¿En qué lugar? ¿En qué horarios? Etcétera, etcétera. Mantén una mentalidad positiva y enfócate en las oportunidades que pueden surgir. Hace siete, ocho años decidí que todo mi trabajo quería que fuera en línea. Lo visualicé y aquí me tienes. No trabajo algo que ya no sea en línea. Todo lo trabajo vía Zoom, todo lo trabajo vía redes sociales, todo lo trabajo. Llega personas en Estados Unidos, Guatemala, Venezuela, Costa Rica, Argentina, llegamos a todas partes del mundo porque yo lo visualicé, porque yo lo creé. Dios provee, te lo puedo asegurar con mi propia vida, pero el problema es que muchas personas quieren que Dios provea pero sin hacer absolutamente nada. Yo tuve que prepararme, tuve que aprender cómo era la manera de emigrar mi negocio en línea. Hoy que estamos a punto de arrancar el tema de coaching, sí, el coaching no es económico, es para personas que estén comprometidas a hacer una transformación en su vida. Toda va a ser en línea porque esto me permite no trabajar solamente con personas de mi ciudad. Yo decía, pongo como un tipo consultorio de coaching de superación de motivación. Ahora lo tengo todo en línea y eso lo visualicé desde hace muchos años. celebra pequeños logros, reconoce y celebra cada positivo en tu búsqueda de empleo, celebra tus logros y te irá a mantener una actitud optimista. Recuerda que siempre es importante mantener, ayer estaba, no, no lo tengo aquí, pero decía que las personas con gran éxito y resultados son las que saben atravesar contemplanza las tempestades. Beethoven, yo no lo sabía, Beethoven llegó por una enfermedad, se convirtió en una persona sorda a través de un momento de crisis muy fuerte, pero aún así insistió, persistió y nunca dejó de insistir, jamás desistió. Entonces, tú te quedaste sin empleo, yo lo primero que te invitaría a hacer es evaluar todas tus finanzas, qué es lo que no has hecho y qué es lo que no vas a volver a hacer de aquí en adelante. Muchas personas se quedan incluso trabajando con jefes, no con líderes, con jefes que les mandan, con jefes que les gritan, me han tocado personas que me dicen es que mi jefe me grita y yo, es que ¿por qué lo permites? Porque no me puedo dar el gusto de no poder trabajar ni siquiera un solo día. Jóvenes, con esto hemos terminado el día de el día de hoy. Ah, un último. El trabajador temporal puede no ser su primera opción pero le ayudará a pagar las cuentas e incluso puede convertirse en un trabajo real después de su designación haya terminado. La planeación es la clave y es lo primero que deberías hacer con los consejos que hoy se te han dado. Enfoca tus esfuerzos a buscar una nueva oportunidad de empleo o emprendimiento. Con esto he terminado el día de ahora. Este es tu programa Finanzas con Fe, un plan, un programa diseñado a través de la palabra de Dios donde te enseño muchas cosas de las que yo sigo aprendiendo, sigo educándome. Verdaderamente vivo apasionado por servir. Dice que no viene para servir, no sirve para vivir. Lo creo totalmente de la madre Teresa de Calcuta. Yo vivo para convertirme en la mejor versión de Gabriel. Vivo para convertirme en un mejor ser humano, en una persona que pueda transformar, que pueda ayudar, que pueda cambiar vidas porque automáticamente por añadirla la vida de mi familia cambia, la vida de Gabriel cambia. Cuando yo me convierto en una mejor versión de mí mismo estoy trabajando en mi ser. Y te lo voy a volver a recordar. Si tú sumas el ser más el hacer que es la acción, recuerda, 80% acción, 20% conocimiento. No necesitas ser un erudito, necesitas tomar acción. Es mejor hecho que perfecto. Es mejor tomar acción, moverte. Sí, la divina providencia ahí está. Por eso les pide y se dará qué es lo que quieres. Incluso el Señor cumple caprichos. Oye, Señor, quiero llevar hasta mi familia Disney, pídeselo. Pero con la situación en la que estoy ahorita, Gabriel, pídeselo. Cree, empieza a creer. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, podrías mover hasta montañas, mover hasta montañas. Ir a Disney es de lo más fácil y sencillo. Lo que necesitas es creer qué son las cosas que tengo que hacer que me corresponden a mí para llegar a ese lugar al que yo quiero llegar. Ser más hacer igual a tener. El tener es por añadidura. Jóvenes, he terminado. Si tienen alguna pregunta, recuerden, no soy todólogo, sé muy poco, cada que veo más, cada que aprendo algo nuevo, me sé que sé muy poco. Va, entonces, pero lo que te pueda responder desde mi vida, desde mi testimonio, desde, sí, he tenido varios resultados en varias áreas, he fracasado en muchas áreas, también te puedo enseñar esos fracasos. Entonces, lo que no sepa, lo que yo no te pueda, dices, si no te piden consejos, no los des. Aquí es momento de si tú en su momento dices, oye, ¿qué me recomendarías? Con mucho gusto, estoy, tengo 10 minutos más para quedarme en este tu programa Finanzas con Fe y al final terminamos con una cita bíblica. Quiero terminar y cerrar ahorita con una frase de Henry Ford que dice, cuando todo parezca ir en tu contra, recuerda que los aviones despegan contra el viento, decía Henry Ford. Los aviones despegan contra el viento. Entonces, podrás tener mucha carga, podrás sentir la carga en tu espalda, podrás, pero si tú haces esa transformación, quieres esa transformación, necesitarás despegar contra corriente. Va, al final terminamos con una cita bíblica y pues bueno, termino agradeciéndole al Señor por la oportunidad que me ha dado nuevamente de poner esta semilla y cambio en este su programa Finanzas con Fe en Valorio Radio. Gracias a Lupita, a Meche, a Lalo, a Ariel y a todas las personas que hacen posible este programa. Laura, gracias de corazón, la recibo, confianza total en Dios porque pues ya lo sabes Laura, Él confía totalmente en ti. Va, Lili, bueno y aparte estoy viendo ahí la foto de tu familia, digo lo veo a muy lejos, pero estoy muy seguro que Dios confía totalmente en ti. Lili, lo mejor de Lili, dice muchos andan buscando riquezas materiales, muchos andan, para mí ahora es de impacto que hay papás que incluso están compitiendo para ver quién es el papá que menos tiempo pasa con sus hijos. En serio, vivimos en un mundo inconsciente, en un mundo dañado, pero no importa, para eso estamos, para servir, para nosotros ser ese cambio que queremos ver en la vida. Ahí te veo, Lili, me imagino que eres la de la caballera güerita, la alcanza a ver a lo lejos, te veo disfrutando a tu familia, a tu marido y veo a dos pequeñitos, creo que son tus dos hijos. Comprobado, el mejor tiempo, la mejor inversión. Oye, a mí me lo han dicho, Gabriel, es que por qué no, no generas cuatro, cinco, seis citas más, podrías generar el doble, triple, no, no, y si lo generara, tampoco, porque lo que me importa es mi familia, lo que me importa son mis hijas. El día de ayer, me fui al baile, veía a Choc Choc, le decía Choc Choc, y nomás me decía, nomás volteaba a mi hija, ya tiene, ya era para 13 años, Slap Covers, así le digo a mi pequeña, pero de repente voltea y como, ya no me veas, cuando voy con ella, me dice, papá, viste que bonita está esta niña, entonces nomás volteé, le digo, más bonita, pues sí estaba bonita, pero no, no tiene sus ojazos que tú tienes, no tiene esa nariz tan hermosa que tú, papá, está más bonita ella, para quién, para alguien más, para mí, tú eres la más hermosa, no tiene nada de malo, cada quien tiene su belleza, pero yo estoy viendo la belleza de mi hija, ve nada más que ojos, ve nada más tu cabello, ve nada más tu frente, ve nada más, nomás se ríe, no aguanta la sonrisa, ay papá, ay papá, va, entonces, felicidades Lili, por estar ahí con tu, con tu familia, con tu mejor, sí, eso, yo también lo creo, la mejor inversión es Dios, mi familia, y tercero incluiría mi salud, las tres cosas más importantes, de ahí en más, todo lo demás, es añadirla, fíjense, me decían el otro día unos amigos, ¿por qué andas tan perdido?, ¿por qué no sales tanto?, ¿por qué no publicas tanto?, etcétera, la verdad es que leí un libro, no recuerdo cuál, que me impactó, porque decía, revisa bien tus valores, y lo que estás haciendo, si no está dentro de tus valores, deséchalo en este momento, entonces, si era mucho de, viernes, sábado estar invitando amigos, vamos a cenar, a mi casa, etcétera, y tengo tres, cuatro semanas que hasta mi esposa me dice, llora, ¿por qué no has querido?, digo, porque estoy muy centrado en mi salud, me puse una meta de un peso ideal, el 28 de febrero, ya llevo seis kilos, seiscientos gramos, en, del, llevo más o menos como seis semanas, entonces, como un kilo por semana, le decía, porque ahorita, si voy a reuniones, probablemente va a haber, eh, toda la chatarrilla, la papita, la, a lo mejor un tequilita, etcétera, y ahorita esto no está alineado con mis valores, entonces, eh, y eso también conecta con mi familia, decía Alex Day, dejaste de fumar, automáticamente te regalaste diez años de vida, bueno, él lo decía, así, no sabemos, uno pone, Dios dispone, eh, empezaste a comer bien, te regalaste diez años de vida, una amiga hace tiempo le reclamaba a su papá, su papá, y eso como de cuarenta años, treinta y ocho años, y decía, es que mi papá pudo haber comido bien, pero, no sé si no me quería, así me lo dijo mi amiga, y a mí me impactó, dice, no sé si no me quería, pero nunca lo pensó, entonces le dio un impacto funcionante, porque, pues no comía de manera correcta, y yo, ching, y decía, el comer bien, me está dando, de mi parte que no quede, es que Dios ya quería que se muriera, oye, pesaba ciento ochenta kilogramos, todos los días comía tacos, comía tortas, no, no le eches la culpa al señor, tú también eres responsable, va, de lo que te pasa, muchos dicen, es que Dios ya, ya tiene nuestra rayita, no, 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 el señor nos dio libertad, no libertinaje, si tú estás creando, estás fumando, estás drogándote, estás comiendo pura chatarra todos los días, se te están tapando las bacterias, por tanta grasa, por tanta carnita, por tanto, no, no le eches la culpa al señor, va, entonces, en su momento yo dije, a ver, mis valores, pues es no salir ahorita, porque caigo muy fácil en la tentación de la comida, te digo, mis debilidades, y una de mis debilidades es, a mí ponme ahorita panela, así, tráeme ahorita una panela, un queso alado, tráeme tortillas, tráeme salsa, tráeme una carnita asada, tráeme incluso una torta, me gustan, son cosas que me gustan, entonces, prefiero no ir a la tentación, alejarme, ahorita salgo por mi manzana, con crema de catahuate, sí, que está permitida, dos cucharadas con una manzana, o con un plátano completo, ya desayuné mis, dos huevitos claras, con champiñones y ensalada en la mañana, entonces, prefiero no estar en la tentación, y se quitó, por el valor de invertirle, tiempo, y si está de mi parte, regalarme unos años de vida, si Dios me lo permite, que vea que me estoy comportando, para decir, oye, mis hijas, saben que quise vivir 5, 10, 15 años más, porque, ya sé, 11 años dejé el cigarro, dos cajetillas, ya ya fumaba, entonces, hoy, te quería compartir cosas que, dice, yo tengo una miscelánea, pero para invertir, tengo que entrar a tandas, para invertir, a veces le pregunto al señor, si es lo que quiere para mí, porque no veo mucha solvencia, y es un negocio pequeño, pero sirve mucho tiempo, Margarita, dime en qué parte la palabra del señor, dice, entra a tandas, va, el señor te habla, de ahorro, el señor te habla, de inversión, de multiplicar el dinero, el señor te habla, que el deudor es esclavo del acreedor, una tanda, no es tanto una, pero dice, no fíes, no pides fiado, entonces, el señor no habla, de tandas, no habla de inversiones, de generar el 50, 60%, no, habla de ahorro, empieza a pagarte a ti mismo, empieza a aplicar ciertos, eh, hábitos, que van a cambiar tu vida, mira, muchos me dicen, la persona más importante, ¿quién es? Dicen yo, perfecto, ¿cuánto te pagas a ti mismo? Nada, entonces no es cierto, no es la persona más importante de ti, entonces, dice Harbecker, existe un mundo visible, y un mundo invisible, cuando yo me empiezo a pagar a mí mismo, si, me estoy respetando a mí mismo, de manera invisible, y de manera inconsciente, pase lo que pase, a la primera persona que le pago, es a mí mismo, hazlo, y después me dices, cuál es el efecto, ¿va? te recomiendo 100% de la cápsula que les puse, no persigas, atrae, no persigas, atrae, si seguimos haciendo lo mismo para buscar generar más venta, más venta, más venta, más venta, más venta, va a seguir el resultado igual, si quieres resultados distintos, hay que hacer cosas distintas, ¿va? Alicia, gracias por regalarnos esta palabra, gracias Alma, por recordarnos otra vez la palabra, gracias, pide y se te dará, pídele lo que quieras, el Señor es bueno, es bondadoso, todo lo que sea para tu crecimiento, te lo va a dar, incluso, señor, me quiero ir a este viaje, que siempre he soñado, te lo va a dar, si es para crecer, oye, se quiere llevar a su familia, oye, no, se quiere ir sola, se quiere ir sola a este viaje, y en ese viaje se va a perder, porque cae en la tentación, es una buena persona, pero a lo mejor puede caer en la tentación de ser conquistada por un hombre que no es su esposo, por una mujer, no te lo va a dar, y tú de repente te vas a preguntar, ¿por qué el Señor no me quiso regalar este viaje? El Señor sabe, el Señor es sabio, pero tú pide, y se te va a dar la mayoría de las cosas que sé que estás pensando, ya volaron, y soy inmensamente feliz, porque ya volaron, o porque los viste ya realizados, porque ya estás solamente con tu esposo, sentí así como un ya volaron, soy inmensamente feliz, o realizada y feliz, porque los viste volar, y los ves que están haciendo las cosas bien, que tú y tu marido hicieron el esfuerzo, que hicieron, y que ha valido la pena, y Lili, aprender eso de usted, ya me mataste, dime de tú, Lili, sigo siendo muy joven, no te creas, ya me estoy acostumbrando, me dicen, llegan chavitos de 26 años, y ya me dicen, no tío, es que usted, es que las cosas como usted, es que, ya tengo que aceptar, que ya soy un señor, ya soy un don, va, eh, ¿qué significa? no, ah, las mejores tortillas, y yo creo que de harina, mucho mejor, ¿cierto Lili? mi abuelita era de San Blas, Sinaloa, digo, te veo a ti, mi abuelita también era, eh, güerita, eh, y me acuerdo que ella, nos traía, eh, tortillas, no, no, de impacto, digo, eh, he ido a Culiacán, he ido a Mazatlán, he ido a Guasave, en Mazatlán comía unos tacos, de impacto, pero bueno, ahorita no me los voy a entocar, porque ahorita estamos, nada, la verdad es que ahorita ando en momento imparable, ando en momento, como dicen por ahí, ya mi maquinaria va así, pum, todo lo que se me cruce enfrente, ahorita, porque estoy trabajando muy enfocado hacia mi salud, y además en ser testimonio, si quiero convertirme en el mejor coach que puedo llegar a ser, no en el mejor coach que el mundo califique, no, pero es, yo quiero darte, me decían, pero es que tú vas a enseñar de finanzas, tú vas a enseñar de ventas, tú vas a enseñar de administración de tiempo, ¿qué tiene que ver con tu cuerpo ideal? ¿qué tiene que ver con la comida? Quiero que sea íntegro, quiero que sea integral, quiero que sea, que sepas que la administración del tiempo me ha ayudado para tener paz y tranquilidad para llegar a ese peso ideal, quiero que veas que el tener finanzas sanas me han ayudado para tener paz y tranquilidad, y eso también se confirma en el peso ideal, etcétera. ¿Va? Súper Lili, sí, eso es lo que pasa, un día le decía a mi esposa, oye, si nos vamos a vivir en una ciudad más pequeña, me dice, sí, nada más que en seis años tu hija mayor va a entrar a la universidad y va a regresar a la ciudad grande a querer estudiar, entonces, casi estoy seguro que no vas a querer hacer eso, le dije, nos quedamos en la ciudad grande, no importa que haya tráfico, yo me quedo en la ciudad grande, le decía a mi esposa de, pero a mí me encanta Sinaloa, Mazatlán, conozco Vallarta, conozco Manzanillo, conozco Los Cabos, conozco Cancún, Cozumel, yo sigo diciendo que el mejor mar que he conocido es el de Mazatlán, va, eh, sí, eso lo sé, buenos días, Yael, Alicia, ya le entró el celo, eh, no, eh, en la mañana hablamos de envidia, Alicia, no te creas, ya sé que tú también estás, me dijiste, en San Diego, ¿cierto Alicia? ¿Tú vives en San Diego? A ver, ah, no, en San Diego vive Roger, ¿en dónde vives tú Alicia? ¿Vives aquí en México? Sí, la comida, sé que es riquísima, ¿dos hijos se fueron a la escuela porque vivimos? Sí, comúnmente vives en un lugar pequeño, y los hijos terminan yéndose a un, ah, vives en Wisconsin, padrísimo, eh, pues jóvenes, eh, me voy, me retiro, como iniciamos, con el más importante y terminamos con el más importante, terminamos con la palabra del Señor, y hoy te quiero dejar esta cita bíblica, en la segunda, eh, carta, y motero, capítulo 2, versículo 12, si sufrimos pacientemente con él, también reinaremos con él, si aprendes a sufrir, aceptar el sufrimiento, aceptar el dolor de un desempleo, y aquí hablamos porque fue el tema de lo que hablamos el día de ahora, también reinarás con él, todo lo que baja, sube, todo lo que sube, tiende a bajar, y por eso ahí, va, subidas y bajadas, si lo negamos, también, él lo negará, así que hoy, te pido, que le demos la confianza completa al Señor, demos gracias por lo que estamos viviendo, demos gracias incluso por el desempleo, y demos de la confianza a que el Señor, tiene algo, mucho mejor, preparado, para nosotros, la gratitud, siempre va a generar, riqueza, las quejas, siempre, generarán, pobreza, me llamas a mí, en mi persona, no te importa la manera, de que soy, con lo que vivo, me das la oportunidad, de creer en ti, y termino con esto, díselo desde tu corazón, y yo, creo, no sé, qué tengo, estoy aquí, mirándote, llorando, en silencio, me pesa, me pesa la carga, del pecado, que hay en mí, me siento tan pequeño, ante tanto que me has dado, mi vida, no es perfecta, no es perfecta, reconozco, reconozco, y aún así, me dices, que soy bueno, que tengo dentro de mí, tantas cosas, que me amas, que he fallado, que está pagado el precio, de mi pecado, me llamas a mí, de mi persona, no te importa la manera, lo que soy, con lo que vivo, me das la oportunidad, de creer en ti, y yo creo, es una canción, que creo compuso una persona, una amiga de la comunidad, creo que se llama, me llamas, no tengo idea, si la encuentras en YouTube, en algún otro lugar, yo quise compartir una canción, con otra letra, porque luego, Facebook, YouTube, te bloquean, si cantas canciones, de Jesús Adrián, de Martín Valverde, etcétera, por eso, hoy te la comparto, quédatela, escúchala, me llamas a mí, en mi persona, no te importa la manera, lo que soy, con lo que vivo, no le importa al Señor, con lo que vives, me das la oportunidad, ¿sabes por qué? porque te ama, porque me ama, nos da la oportunidad, todos los días, de volvernos a reivindicar, de volver a ser, y volvemos a quedar en lo mismo, pero Él nos da la oportunidad, y lo único que podemos decirle es, y yo creo, no losst for, y en lo este he, no lo han visto, y no la oportunidad, Gracias.